...el álbum porque les quiero contar una cosa a todos los que están en el estudio que hay un personaje que en estos días se está haciendo pasar por mi amigo compañero Leo Caprilli que anda diciendo que él es animador de este programa que es el próximo animador del Festival Dolmue de la mañana en Chilevisión entonces no me parece correcto, ¿ustedes les parece? no sé si es un clon, un hermano perdido tuyo vamos a traer hasta este escenario para que nos explique la situación él se hace llamar Leo Carriles, por favor a este estudio, bienvenido Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo estás? Hola, hola, hola ¿qué tal? Bienvenidos Hola, hola, bienvenido, ¿cómo estás tú? ¿Qué tal? ¡El Pancho Melo! ¿Qué tal? Bienvenidos ¿Qué tal? Te veo que estás como rejuvenecido Estás como eso, renovado, juvenil Bueno, es que me siento bien Tengo una sensación rica Una alegría en el alma Un mix de cosas Bueno, cuando son más de las 12 de la noche de este día 5 de octubre del año 2006 En una noche que promete ser espectacular Bueno, en este encuentro de plática, de emoción Lo vamos a pasar bien, señoras y señores Sean todos ustedes bienvenidos al programa número uno De la televisión Son chileadas ¡Se presenten el recuento de la semana! ¡Aquí! Momento, momento Bueno, aquí por las pantallas de Chilevisión Soy tan hermoso, ya lo sé Soy tan precioso, ya lo sé Soy vigoroso, bello lindo Soy gracioso Soy exquisito, ya lo sé Bueno, este, ok Leo, 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 pero parece que te hizo bien el pestejo de cumpleaños A la celebración, te noto que estás como con las pilas puestas, con harta energía Es que me siento bien Ya Lleno de energía Porque tengo la sensación de que Rex se ha convertido en un programa familiar En una marca Exacto Una marca Este, ok Este es un programa familiar Atractivo Familiar Caliente Y vos Bueno, este Ok Oye, Leo Tranquilo Este, bueno Lo importante es que es un programa acogedor Que consiste en entender con la familia que concilia el hogar El hogar, la señora que está picando los rábanos, la zanahoria Mientras el marido le calienta la sopa al vecino Bueno, este vino Este, ok Bueno, aquí en el estudio, como siempre Gozamos de la hermosa compañía De la inigualable La super profesional La inconfundible La insaciable Nuestra duquesa Renata de Francia No, digo este Renata de Chile Renata Bravo Tengo que aclarar algo Ella, este, bueno No es virgen Pero Momento Pero las malas lenguas dicen Que hace milagros No, no, no No, no Nada que ver Nada que ver No me puede faltar el respeto Pero tranquila Pechocha linda Hermosa No se preocupe Está preciosa Qué bonita Qué bombón La Renata Qué maravillosa Este, bueno Además, te debo decir Que Renata Bravo Es una maestra en el arte culinario Y además cocina muy bien Este, bueno Ok Y bueno Señoras y señores Y cuando son pasaditas Las doce de la noche Estamos escuchando En este gran programa Noches de sexo A ver Renatito Dámonos la buena Uuuuh 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 Como viene la Renata Con tamalita O sea, a ver Paren la música un poquito Paren la música Hay que reconocer Que este es el año De Leo Caprilo Siéntate Renatita Siéntese La verdad es que tú Leo La haces toda Mira Estás En tu programa Estás Soy tan hermoso Ya lo ves Soy tan precioso Oye Leo Leo Le paso una pregunta Este año Ha sido tu año Te vemos siempre En todas partes Estás en tu programa De radio Es que me enloquece En la radio Me apasiona el micrófono Digo Este El que nace Mi chicharra Muere cantando Digo Este Animando Y al igual que Carlos Aún vele Señoras y señores Quiero vivir 104 años Donde hay una garanda Para corrar No Este sencillo Como dice mi abuelita Este bueno No Escucha Momento Momento Como dice mi abuelita La tercera edad Es la vencida Ok Este Oye Leo Yo quería saber Si Bueno Dentro de toda tu pega Tu trabajo El equipo de la mañana El gente como tú Se ha dado esa cosa rica Como se ha dado Quien regue Ese fiato Entre la gente que trabaja Eh Bueno este Tenemos un núcleo Un grupo de gente Espectacular Con el divino Venen Aranjo La satánica Y siempre devota Marisela Santibanes Gileroico Y agradable Y rico Perfume y aseado De la señorita Francisca Merino Una niña Que dan ganas De peinar la muñeca De peinarla Esa muñequita Y no solo peinarla Este digo Pero lo pasamos bien Un tuto ahí Encachado Algo así Lo pasamos bien Algo así Como el Pancho Melos En una despedida De solteras Este bueno O el Este bueno O el mismísimo DJ Méndez Con su archa Amiga conocida Cantándole al oído A la Cota López Más contento Que con la ley De Male Granata Este bueno Más contento Que con la ley De Sarita Vázquez No Ese no Ese no Mentira Este bueno Quien fuera futbolita Este ok Leito te interrumpo un poco Con respecto a lo que estabas Hablando recién DJ Méndez Se enojo la Cota López Por lo que tu dijiste La canción Señora Porque mira tanto Pancho Melos Pero Déjelo tranquilo No se caliente Con Pancho Melos pues A ver Espérate un poquito Leo Si quieres Lo pesto en comerciales Quédese tranquilita Leo Este ok Ok Ya ok Leo Pero deja Deja hablar A los A los que estamos De más Que invitados en el programa Esperamos Yo le estaba haciendo Una pregunta Súper interesante A DJ Méndez Que la gente También quiere saber La respuesta Sin embargo Tu no dejaste Que contestara Este bueno Si se enojó Está enfadada ¿Cierto? Le pasó algo Está enfuscada ¿Cierto? Si En fin Bueno Yo quería hablarle Con Pancho Este bueno Este bueno Yo quería hacerte Una pregunta Por favor Te hemos visto En tu carrera televisiva Haciendo muchos papeles El otro día Escuché atentamente Las declaraciones De Maximiano Errazuriz Señalando Que las teleseries Estaban algo subidas De tono Y que sus hijos No debían verlas ¿Tú piensas Que hay una diferencia Este bueno Digamos Notoria Entre la televisión Antigua Inocente Pacata Con la televisión Que se ha sentido Hoy El día de hoy Aquí El 2005 2006 Digo Este Mira yo Yo no sé Pero no me conteste Todavía Pancho Este bueno Este bueno Pero bueno Este bueno ¿Cómo lo hace Porque te hemos visto En unas escenas De sexo terrible Casi surrealistas Un cuadro erótico De Dalí O el mismo Joan miró Este bueno Sexo en la azotea En un baño público Este ¿Cómo lo haces Para que no se te pare Digo este bueno Ok ¿Cómo lo haces? Bueno En la escuela Uno De verdad Pero no me conteste Todavía A ver A ver Pero espera Entrenos ¿Qué te pasa Te involucra ¿Qué te pasa? Digo Este bueno Porque se te para Digo Esta es la respiración No Este bueno Se despierta el arterio ¿Qué te pasa? Porque yo no podría Porque siempre he sido califa Ah Y todavía ¿Todavía Leo? No Tiempo pretérito Eso ya pasó No respetaba ni a la vecina No respetaba ni las reglas Este bueno Este digo Las reglas Desde la casa Este bueno Oye perdón Esto lo llevo En el ácido desoxirribonucleico Más conocido como ADN Perdón 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 La falta de respeto Dígame Renatita Pero tú eres más caliente Que el rodamiento tanque Con todo respeto Compañero Y Boston Y Bolivia Y Túnez Y Bombalé Y Bolusco Y Bogotá No pues ¿Cómo no? Es que yo Soy carril Soy italiano de tomo Y lomo Soy italiano sincero Buongiorno Principessa Buonasera La mía papa Tu hermana también Y la multa buena Y la multa buena Para el Biu 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 Leito Perdón Perdón Bueno Este bueno Señoras y señores Aprendí a hablar italiano Con el mismo profesor Que le hizo clases de ingles A Lucho Jara Este Ok Debo Perdón que te interrumpa No sé si te molesta Que te puedo hacer una pregunta En castellano En español No te molesta Lo que quieras Renata Lo que quieras ¿Tú no te has fijado Que aquí hay un caballero sentado Que hace rato te está mirando Observando que hay ahí ¿Tú lo conoces? Hola Este sí Me es cara conocida Bueno Te lo presento Él es Leo Capriles Ah ¿Tú eres Leo Capriles? Hace tiempo quería hablar contigo Encantado Este bueno Me habían dicho Que tienes mucho talento Ven Vamos al balcón Ven Este bueno Me había dicho Que eres descoyante Eres brillante Este bueno Tienes un sentido De la locución Espectacular Y quiero decirte algo Ven vamos a conversar al balcón Vamos Ven Podrías trabajar conmigo ¿A dónde? Yo te veo a ti con mucho futuro ¿Ah sí? Sí Tengo un programa Un programa maravilloso Los días sábados De concurso No me digas ¿Qué te parece familiar? Me encantaría En Miami En Miami Imagínate vas a ganar Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez veces más de lo que ganas hoy ¿En serio? Y piénsalo Caprichi Piénsalo ¿Qué te tinka? Ah Mi piache No tiene nada Mi piache No lo entiendes nada Lo tomas o no O si no Tengo una hija gordita Que lo podría hacer bastante bien Lo voy a pensar Piénsalo ya Porque esta oportunidad Se está acabando Este... Bueno Este... Ok Ok ¿Qué me dice? Pasó el tiempo Tiempo Ok Lo hago Señoras y señores En vivo y en directo A lo largo de Chile y de todo el país Señoras y señores Bienvenidos a Rec El nuevo recuento de la semana Ahora en compañía De Leo Carriles Y Leo Caprile Bienvenido a la televisión chilena ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Señor! 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 ¡Belga! ¡Señor! ¡Soy grande y de la noche! ¡Señor! 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 Muy buena la invitación que hizo.